¿Qué es la producción y el trabajo? Casualmente fue una reunión hace unos días, el primero de mayo, el Día del Trabajador, allí en Córdoba, donde han confluido sectores muy importantes del peronismo, del peronismo tradicional de Argentina, del peronismo donde en definitiva quienes conformamos este frente mayoritariamente hemos sido partícipes de esa vida política. En una Argentina distinta, vemos actualmente una Argentina que tiene una inflación, una tasa de inflación relativamente importante, del orden del 25% según las mediciones privadas y el salario, el hombre que recibe un salario todos los meses, son los sectores que más se perjudican cuando esto sucede, sobre todo cuando va el salario por detrás de esa inflación. ¿Qué sucede? Una parte importante de quienes tienen recursos bajos del sueldo, lo gastan en bienes primarios, que son justamente estos los que más suben en un proceso inflacionario. Por eso había un general de la nación que en su momento, cuando gobernaba Argentina, la participación de los trabajadores en lo que era la producción de todos los argentinos era prácticamente un 50%. Hoy no llega esto al 30%. Y con esta tasa de inflación, todos los días construimos nuevos pobres o nuevos sectores marginales que están por debajo de la línea de la pobreza o por debajo de la línea de la indigencia. Esta propuesta se plasma, se plasmó ya, se venía conversando en Rosario hace un tiempo, después en un encuentro nacional en Córdoba, y concluyó el 1 de mayo con un documento que se firmó donde se habla de las líneas programáticas, no para estas elecciones, para el 2013, sino para los próximos 20 años en Argentina, de una unión de todos los argentinos para priorizar esto, la producción y el trabajo. Bueno, diputado, también hubo otros sectores aparte de la SOTA en esa reunión, ¿no? Sí, estuvo el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, estuvo también presidente de Narváez, y sectores que representan a los trabajadores de la CGT y distintos gremios que han concluido. Por eso es de la producción el trabajo. Este posicionamiento con el denominado peronismo disidente, por supuesto, también se tiene que plasmar acá en la provincia. ¿Cómo van a trabajar en eso? Bueno, estamos tratando de empezar a construir consensos, a conversar con todos los compañeros de la provincia, que estén pensando las mismas cosas que nosotros, que estén interesados en trabajar en una propuesta alternativa, que entendemos puede llegar a perfilarse para el 2015 con algunas expectativas de darle a la sociedad esto que estamos reclamando desde hace mucho tiempo, que es la alternancia en el poder, ¿no? Esto de quedarse enquistados en los sillones a veces es muy problemático porque se empiezan a perder de vista cuáles son las problemáticas más importantes de la sociedad. Y creemos que es la oportunidad y la alternativa de intentar hacer las cosas distinto, ¿no? Es lo que estamos proponiendo hoy a la ciudadanía, empezar a cambiar un poco. ¿De su óptica hace falta un recambio actualmente de la política? Yo creo que sí, ¿no? Los ciclos de la política se van sucediendo en el tiempo y hay momentos en que los ciclos se van agotando. Creo, entendemos que este es un momento de ciclos que se están agotando, sobre todo a nivel provincial, ya mucho tiempo hablando de lo mismo, el mismo discurso, la misma idea. Creemos que esto ya no le está haciendo bien a la ciudadanía en Jujuy. Hemos propuesto desde el Frente Primero de Jujuy desde el 2007 un cambio en la provincia y me parece que está llegando el momento de este cambio. ¿Se están barajando algunos nombres, digamos, por las posibles candidaturas? No, es muy pronto para hablar de candidaturas todavía. Estamos recién empezando el proceso político de este año, que es un año electoral, un año legislativo, y creemos que primero hay que conversar mucho, hay mucho que hacer antes de pensar en candidaturas. ¿El Frente Primero Jujuy está, digamos, dispuesto a unar diferentes fuerzas políticas para poder llegar, digamos, al objetivo? Siempre estamos dispuestos al diálogo. Este Frente nació en el año 2007 como una confluencia de muchos sectores. Hemos trabajado en ese año, por ejemplo, con cinco partidos políticos conformando la alianza del Frente Electoral del Frente Primero Jujuy. Creemos que ese es el camino. No se puede pensar en la política solos, la política es el consenso, la política es el diálogo, y estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores que quieran pensar en algo diferente. La reunión en Córdoba provocó algunas especulaciones respecto a la cercanía de Lavagna con Macri y si es que es posible que se incorpore. ¿Hay algún diálogo con el presidente? ¿Hay alguna posibilidad de que el PRO pueda incorporarse a este proyecto? El diálogo está abierto con todos los sectores. No sabemos, en definitiva, son cuestiones nacionales, son arreglos que se hacen en el otro lado. No podemos estar hablando acá en Cujuy de arreglos nacionales de este tipo en los cuales no vamos a participar directamente. Pero creemos que el momento de dialogar es este, y se puede dialogar con todos los sectores, incluido con los sectores del PRO acá en Cujuy, sin ningún problema. Creemos que va más allá de los nombres, de los partidos, esto es... la idea es pensar en una provincia distinta, ¿sí? Creo que esa es la expectativa que tenemos y que vamos a intentar plasmar. Han aclarado que este proyecto está pensado para el 2015. Ahora, en lo inmediato, teniendo en cuenta estas elecciones, ¿cuál sería el rol del Frente Primero Cujuy o sobre qué plataforma van a trabajar? Y entendemos que para estas elecciones legislativas, el Frente Primero Cujuy va a ser una alternativa electoral en la provincia, vamos a presentarnos con candidatos en todas las categorías, y bueno, vamos a proponerle a la ciudadanía estas ideas que estamos hablando, estas ideas de vincular la producción y el trabajo, estas ideas de empezar a pensar que, bueno, las ayudas son algo paliativo, algo que es para la emergencia, que en algún momento tenemos que dejar de estar en emergencia, esta provincia tiene una ley de emergencia que data del año 89 y hasta el día de la fecha seguimos en emergencia permanente, creemos que es el momento de empezar a pensar en otra cosa, empezar a pensar en un Cujuy productivo, en un Cujuy que le dé a nuestros jóvenes la posibilidad de un trabajo genuino, de un trabajo digno. La ayuda del Estado está bien cuando hay emergencia, después que pasa la emergencia, bueno, hay que empezar a pensar de dónde construimos recursos genuinos. Diputado Perazio, ¿hay el Frente Primero Cujuy para esta elección de 2013 en presencia? ¿Está en todos lugares o hay que fortalecer algunas regiones de la provincia? Bueno, el Frente Primero Cujuy conserva una muy buena estructura a nivel provincial, más importante de la que muchos creen o algunos quieren hacer. Así que esa estructura la vamos a, por supuesto, como siempre a tratar de fortalecer para hacer una buena elección. Pero había una pregunta, creo que falta una respuesta ya del compañero periodista. Estamos conversando ya con distintos sectores del peronismo de Cujuy. Y nos ha ido bien. Y aparte han aparecido muchos peronistas desde que se hizo esta manifestación pública desde la semana pasada, a pesar de que hace tan poco tiempo, ni una semana, a querer a incorporarse, a apoyar, a trabajar, porque están sin representación. Y nosotros, más que hablar de peronismo disidente, nosotros queremos hablar de peronismo, porque hay muchos que opinan que los disidentes son los que han copado el partido, no los peronistas. Y viendo algunos de los personajes que están a la cabeza del partido, entendemos que esto es muy factible que sea así. Por eso es que hay tantos peronistas como en el don, que se expresaron en el 2007, donde prácticamente el frente primero Cujuy ganó la elección, o estuvo muy cerca de ganar la elección del gobernador. Así que este es el espectro donde queremos trabajar. Primero, todo aquel peronista que no se siente contenido en las estructuras estas vacías que tiene hoy el justicialismo, y en todos aquellos jujeños de buena voluntad que creen que una provincia distinta es posible. Nosotros creemos que es posible una provincia donde haya inclusión para todos, no inclusión para algunos pocos, porque hoy los favorecidos son determinados sectores de la sociedad y sus hijos que pueden progresar debido a que esos sectores son favorecidos. Pero la gran mayoría está quedando afuera. Pensando en la nueva propuesta que se presenta en este año electoral en la provincia, que es la provincia de Milagro Sala, ¿qué análisis hacen y si pueden también conversar con ellos? Nosotros creemos que todo aquel que quiera hacer política y reúne las condiciones que pide la constitución de la provincia, está bien que lo haga y que vaya y se exprese y la gente exprese su voto. No creo que tengamos posibilidades de conversación porque nosotros estamos apartados del oficialismo gobernante y ellos son parte del oficialismo gobernante acá con Google, son socios y van a salir con el Frente para la Victoria juntos. Felner, FNF, Milagro Sala, políticamente hablando, son las mismas cosas. Tienen la misma jefatura, responden a los mismos alineamientos que le bajan de la nación y a veces tienen sus diferencias, pero no tanto por cuestiones políticas, sino por cuestiones económicas y financieras. Gracias, presidente. Gracias, presidente.